Hola hola y bienvenidos al tercer día de nuestras vacaciones en Punta Cana. Si es primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas para que veas más videos de mis viajes, déjame tu like y comenta qué te pareció este video. Como pueden ver en estas imágenes estamos saliendo del hotel y es que hoy tenemos una excursión. Hoy vamos a hacer los boogies. La reservación la hicimos en el hotel a través de Nexus Tours. Ellos están localizados en el Meeting Point que es una oficina bien grande que está en el boulevard y de ahí es de donde salen todos los tours. Esta excursión nos costó 90 dólares por persona porque nosotros compramos el upgrade pero el regular son 65 dólares por persona. Si estás planeando hacer esta excursión y nunca la has hecho anteriormente es importante que sepas que tienes que usar ropa cómoda y que no te moleste ensuciarla porque te vas a ensuciar bastante de polvo y lodo. Debes llevar un traje de baño porque primeramente te llevan a una cueva y después a la playa. Si eres mujer y no te gusta ensuciarte el pelo te aconsejo que lleves un pañuelo para que te cubras toda la cabeza y las orejas. Y no olvides tus gafas porque habrá bastante polvo. También debes llevar algo para cubrirte la nariz y la boca. Hace dos años nosotros vinimos a Punta Cana e hicimos una excursión parecida. Aquella vez nosotros hicimos los buggy regulares y esta vez decidimos hacer el upgrade para no ensuciarnos tanto. Y también tienes la opción de hacer los ATV. Aquí ya llegamos al punto de partida y teníamos que reunirnos allá atrás donde está la bandera dominicana. Era un grupo bastante grande y siempre hay dos guías que te acompañan. Uno al frente y otro al final del grupo. Aquí ya estamos saliendo. Esto es como aproximadamente las 12 del día. Y algo bueno que tiene nuestro carrito es que tiene techo porque hace bastante sol en comparación con los otros que no tienen. Ellos te llevan por la carretera y por algunos caminos no pavimentados a través de aldeas que hay en la zona. Y hay que tener mucho cuidado porque a la orilla del camino hay muchos niños que te quieren dar flores a cambio de dinero o cualquier otra cosa que le puedas dar. Aquí los dejo un rato y nos vemos en la siguiente parada. ¡Gracias! Aquí es la primera parada. Es un lugar que se llama la Cueva del Hoyo. Aquí te enseñan sobre algunos productos dominicanos como el café, el cacao y la vainilla y te dan a probar algunos. Y después te puedes meter en una pequeña cueva subterránea que está bien profunda por lo que vas a necesitar chalecos salvavidas. Ellos te lo van a proveer ahí mismo. Y el agua de esta cueva está súper fría. La estancia en este lugar es de aproximadamente 20 minutos antes de salir para el próximo punto que es la playa El Macao. Aquí puedes comprar bebidas o algo de comer. Pero no te aconsejo comprar comida porque se va a demorar y tienes poco tiempo. No te aconsejo comprar子. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya aquí estamos saliendo y como ven es un grupo bastante grande. Ahora los dejo con un poco del recorrido a la playa y se los voy a acelerar un poco para que sea más rápido. En estos momentos estamos limpios, pero antes de llegar a la playa nos vamos a ensuciar bastante. Ya lo verán más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! así como está la cámara que casi no se puede ver nada así mismo estaban mis gafas y ya se pueden imaginar todo el polvo que teníamos encima ah 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 ¡Suscríbete! 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 turquesas y la arena blanca. Lo único malo es la cantidad de vendedores que hay en la orilla tratando de venderte algo por lo que te tienes que meter rápidamente al agua. La estancia aquí también fue de aproximadamente unos 20 minutos. Ahora los dejo para que disfruten de esta playa tan hermosa. ¡Vamos! ya aquí estamos regresando al punto de salida para seguirnos ensuciando más adelante les muestro todo el polvo que tenemos allá en el punto de salida hay unas duchas donde te puedes enjuagar antes de salir para el hotel en el punto de salida hay unas duchas donde te puedes enjuagar antes de salir para el hotel en el punto de salida hay unas duchas donde te puedes enjuagar antes de salir para el hotel en el punto de salida hay unas duchas donde te puedes enjuagar antes de salir para el hotel enjuagar antes de salir para el hotel y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Ya de regreso en el hotel nos bañamos y nos preparamos para nuestra reservación en el restaurante italiano. Ellos te traen pancitos de diferentes tipos para que pruebes. Como entrante pedimos el antipasti y una ensalada César, y los platos principales fueron una pizza de 4 quesos y una pasta pene napolitana. Para el postre pedimos helado Y después de la comida fuimos a ver el show de la noche Si llegaron a esta parte del video muchas gracias por estar aquí No olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de mis videos Y nos vemos en el próximo, chao Y por último, por último, por último de las, cuando yo diga seis Tienen que hacer esto, agárrenlo aquí, vos de aquí Tienen que hacer esto, seis Taca, ta, 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 yeah baby, yeah Ok, hey, la serie que viene Aquí un lado pero no aquí Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis No, 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 no No, 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 así no va a ser, así no era Él me cambia la versión Vamos a hacerlo uno por uno, ok Seis Seis Está corta la memoria, así Ahí Taca, ta, 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 yeah baby, yeah Seis Taca, ta, 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 ta Ok, vamos allá, prática, uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Muy rápido, muy rápido Ok, ustedes se quedan aquí Los perdedores, los ganadores, ponganlo alante Los que ganan, ponganlo alante ¿Qué hay que hacer? Ponte alante, vengan, aquí alante ¿Usted está ahí? Ahí Ok ¿Estamos preparados? Cambio sí No, si está preparado sí o no No, ya, ready ¿Está ready? ¿Y usted? Ella se ríe ¿Están preparados sí o no? Ok, ya sabemos lo que tiene que decir Soy un macho ¿Y usted cómo dice? Ok, a la cuenta de tres One, two, three Soy un macho Soy un macho Soy un macho Sigue papi Soy un macho Sigue papi Soy un macho Dice ella que se muere papi ¡Aplausos para ella! ¡Ay, ay, ay! ¡Sentanita! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Sentanita! ¡Aplausos para la vida! Gracias.